Doctor Gonzalo Marroquín Hoy vengo con un sentimiento Tan noble y tan bueno como el de Jesús Mi vida lo que siento es tan bello Tan noble y sincero y la causa eres tú Mi vida lo que siento es tan bello Tan noble y sincero y la causa eres tú No hay egoísmo, ni maldad, ni condición Es algo lindo lo que corre por mis penas Es todo tuyo si lo deseas corazón Es todo tuyo si lo deseas mi morena Todo, todo si lo deseas corazón Todo, todo si lo deseas mi morena Y si te decides dame una oportunidad Y si me permites ser tu humilde protector Tengo para ti un mundo de felicidad Donde no hay mentira, donde no existe el dolor Tengo para ti un mundo de felicidad Tengo para ti un mundo de felicidad Donde no hay mentira, donde no existe el dolor Y prometo nunca hacerte llorar Y prometo quererte de verdad Y prometo nunca hacerte llorar Y prometo quererte de verdad Y si te decides dame una oportunidad Y si me permites ser tu humilde protector Traigo para ti un mundo de felicidad Donde no hay mentira, donde no existe el dolor Traigo para ti un mundo de felicidad Traigo para ti un mundo de felicidad Donde no hay mentira, donde no existe el dolor Juan Varela Bornasali En la radio FM ¡Ay, hombre! Abogado José Ibañez El duro de Santa Rita Y hermanito Javier Camacho Escucha tu creación Que lindo y fiel el sentimiento Que llevo por dentro y que me hace feliz Repito lo que siento es tan bello Mi reina te quiero solo para mí Repito lo que siento es tan bello Mi reina te quiero solo para mí Cuando te amo te lo juro que es amor Es algo lindo lo que corre por mis penas Es todo tuyo si lo deseas corazón Es todo tuyo si lo deseas mi morena Todo, todo si lo deseas corazón Todo, todo si lo deseas mi morena Y si te decides dame una oportunidad Y si me permites ser tu humilde protector Tengo para ti un mundo de felicidad Donde no hay mentira, donde no existe el dolor Tengo para ti un mundo de felicidad Donde no hay mentira, donde no existe el dolor Y prometo nunca hacerte llorar Y prometo quererte de verdad Y prometo nunca hacerte llorar Y prometo quererte de verdad Y si te decides darme una oportunidad Y si me permites ser tu humilde protector Traigo para ti un mundo de felicidad Donde no hay mentira, donde no existe el dolor Traigo para ti un mundo de felicidad Donde no hay mentira, donde no existe el dolor Compadre Freddy Medina Un amigo, un hermano